Justica Te ves linda muchachita Y me pones a desear Yo no te voy a pedir Te voy a secuestrar Yo no te voy a pedir Te voy a secuestrar Justica con tu cadera Con tu cadera justica Semejas a las palmeras Y me pones a temblar Son las ganas que te tengo De llevar del mameyal Son las ganas que te tengo De llevar del mameyal Música 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 Eduardo Salazar Baila la cumbia Música 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 Mario Paternina Fíjale Música Música Allá baila la cumbia buena La cumbia en el más bella La noche de luna nueva La cumbia en el más bella Con justica la más bella La cumbia en el más bella Ay le 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 La cumbia en el más bella Música 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 Allá baila la cumbia buena La cumbia en el más bella La noche de luna nueva, la cubier en el mamellal Con justica la más bella, la cubier en el mamellal Ole, 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 ole La cubier en el mamellal La cubier en el mamellal